Ex-presidente de la ANEP, ex-presidente del COENA, ex-candidato a la presidencia por el Movimiento Unidad y ex-presidente de la República. De cara a la segunda vuelta, el actor de reparto se convirtió en protagonista. Con más de 300.000 votos conseguidos como unidad, su apoyo daría la llave que abre las puertas de Casa Presidencial en las elecciones del 9 de marzo. Hoy conocemos su historia, su trayectoria.